Cuasar TV, las noticias de Michoacán. La excelencia no es un ormamento. La excelencia es una necesidad urgente, no solo en Michoacán, sino en México y en el mundo. El presidente de Coparmex, Adrián Huerta Leal, aseguró que está comprometido con los jóvenes y con los proyectos que tengan en mente para realizar. Para Cuasar TV, Andra Fernández. De inservible calificó al director de responsabilidades de la Dirección de Coordinación de Contaduría del Gobierno del Estado, Doroteo Baltasar Chávez, a la Ley de Responsabilidades de Servicios Públicos, pues dijo los procesos de investigación son prolongados en muchas ocasiones y ya no se puede sancionar, aunque los funcionarios sí hayan incurrido en alguna falta. Dijo que desconoce cuánto dinero se ha perdido a causa de que prescriban las acusaciones. La estadística no la tengo, pero sí, en muchas ocasiones el daño al erario público tiene números exactos, o sea, sí se podría en un momento determinado, si se hiciera un trabajo de investigación respecto de las diferentes auditorías, procedimientos de responsabilidades en donde hubo daño al erario público, sí pudiera llegarse a cuantificar. Aceptó que Michoacán se encuentra desfasado en cuanto a este tipo de leyes con plazos de prescripción totalmente fuera de contexto. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Un total de 500 egresados de diversas carreras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se sumaron al batallón de promotores comunitarios de la Cruzada contra el Hambre, que en Michoacán atendió el año pasado a más de 135.000 ciudadanos de siete municipios. ¿Qué sucede, Eduardo Álvarez Gómez? Silvia Amparo. Alrededor de 500 jóvenes. ¿De todas las disciplinas? De todas las disciplinas, no hay allí límite, todos están invitados, se hizo un padrón de alrededor de 500 jóvenes y ahora van a ser capacitados por Cedesol. Este viernes, los promotores iniciaron su capacitación para llegar hasta los hogares más lejanos de los ahora 34 municipios, incluidos en el programa de lucha contra el hambre. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La rápida respuesta de los cuerpos de auxilio para atender una emergencia en la empresa Escribe de Morelia salvó la vida de un operador de una pipa que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en varias partes de su cuerpo al registrarse una fuga de peróxido de hidrógeno. Tenemos una evacuación de un lesionado por la fuga de peróxido de hidrógeno, ya está controlado ya adentro por personal, unos compañeros de bomberos del estado. Y bueno, pues sacamos a esta víctima del incidente con quemaduras en rostro y en manos. Fueron siete minutos. Por fortuna, las heridas de este trabajador no ponen en riesgo su vida porque solo se trató de un simulacro que permitió evaluar la coordinación entre las brigadas de seguridad de la empresa y los cuerpos de auxilio del estado para resguardar la vida de los más de 300 empleados de esta empresa. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con el fin de promover la investigación y difusión sobre los temas relacionados con los derechos humanos, así como generar herramientas innovadoras para la sensibilización y capacitación en esta materia, autoridades al público en general, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició su curso de ensayos el día de hoy hasta el 15 de agosto. Informó Germán Martínez Ramos, coordinador del Centro de Estudios y Divulgación de la CEDH. Ya están las convocatorias listas en Facebook, en Twitter, en la página. Ya están estos carteles físicos ya siendo repartidos en oficinas públicas, en el ayuntamiento, en las escuelas, universidades, prepas. Es una iniciativa para la reflexión y difusión de los respetos de los derechos humanos en todo el estado. Los requisitos mínimos es que el escrito contenga entre 4.500 palabras y 10.000 palabras, tamaño de letra 12 y el trabajo se debe entregar en PDF. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Una veintena de viviendas fueron dañadas por una tromba que cayó en el centro de la cabecera municipal de Arteaga, Michoacán. Tenemos un dato preliminar de 20 viviendas afectadas, algunas con desprendimiento de techos de lámina, otras con la perforación de estos mismos techos. Serían cerca de 80 personas. Granizo de más de 5 centímetros provocaron perforaciones en decenas de techos de láminas de cartón y la caída total de una veintena de techos de asbesto. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Tras la llegada de Marco Polo Aguirre Chávez a la dirigencia estatal del PRI en Michoacán, el diputado local del mismo partido, Olivio López Mújica, señaló el perfil que toman las riendas del órgano político colaborará a tomar un nuevo rumbo. Es un perfil idóneo, tiene capacidad, tiene liderazgo, tiene juventud y esto le va a dar un nuevo rumbo al PRI aquí en Michoacán. López Mújica, sin embargo, dijo el principal reto que tiene frente a sí Aguirre Chávez es buscar tener a los candidatos a la gubernatura y diversos puestos de elección popular ante el proceso electoral que se avecina para Michoacán en 2015. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.